Bien, pues Saltillo estuvo de fiesta el fin de semana con la conmemoración de los 100 años, el primer centenario de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Y precisamente el sábado, sábado 4 de marzo, fecha en la que se cumplió el primer centenario, se desarrolló un evento solemne en las instalaciones de esa universidad. Fue el evento central de todos los festejos. Un 4 de marzo, pero de 1923, se fundó la entonces Escuela Regional de Agricultura, que se convirtió en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, donde durante esta semana se echó la casa por la ventana para realizar un festejo digno de tan importante institución educativa que ha puesto el nombre de Coahuila en todo el mundo. Por eso, el arranque de estos festejos fue instalar los restos de don Antonio Narro, que el viernes fueron exhumados del Panteón Santiago y que por la mañana del sábado recibieron la bendición fúnebre para dar cristiana sepultura durante una ceremonia en la Plaza de los Benefactores de la Universidad. El acto fue presidido por el rector Alberto Flores Olivas y estuvieron presentes los descendientes de la familia Narro, el exgobernador Enrique Martínez y Martínez, maestros, alumnos y funcionarios, tanto federales como estatales, quienes fueron testigos del momento en que el féretro de don Antonio fue depositado en la que será su tumba de manera permanente bajo la columna del busto del principal benefactor para luego sellarla con una lápida conmemorativa ante la cual se rindieron guardias de honor. Con este regreso a casa de don Antonio Narro comenzaron formalmente los festejos del Centenario, continuando con las exposiciones artísticas, eventos culturales, venta de productos de todo el país y luego la ceremonia conmemorativa del Centenario ante autoridades del gobierno federal y estatal. En ese evento, un acto relevante fue la cancelación de un timbre postal conmemorativo del Centenario de la Narro que será usado para el envío de cartas y paquetes en todo el país. Por mi conducto, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro agradece infinitamente al Servicio Postal Mexicano por otorgarnos ese honor de tener una estampilla con el sello de nuestra universidad, con el escudo de nuestra universidad. Y además, el tiempo, normalmente solicitan un buen tiempo para poder, varios meses para poder autorizar un sello. Hoy agradecemos enormemente que prácticamente en un mes, poco más de un mes, nos hayan autorizado y llevado a cabo y logrado este sello. Posteriormente se llevó a cabo el acto protocolario del Centenario en el que participaron como autoridades de honor Luciano Cocheiro, subsecretario de Educación Superior, como representante del gobierno federal y José Luis Flores Méndez, secretario de Desarrollo Rural en representación del gobierno del estado de Coahuila. Además de otros funcionarios federales, estatales, descendientes de la familia Narro, senadores, diputados federales, alcaldes y representantes de los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, y con estos últimos, la Narro firmó convenios de colaboración, así como con la empresa Bayer. Luciano Cocheiro aprovechó para manifestar que la Narro es un gigante de la educación a nivel nacional e internacional, cuyos alumnos han revolucionado la agricultura, puesto el nombre de Coahuila en todos los rincones del mundo, con el mejoramiento de todos los procesos de producción agronómica, ganadera y ciencias del campo. José Luis Flores Méndez, por su parte, destacó que sin la Narro, Coahuila no sería primer lugar nacional en producción de leche de cabra, primer lugar nacional en producción de melones, segundo lugar nacional de establecimiento de nogal, cuarto lugar de exportación de ganado en pie, primer lugar nacional de producción de sorgo y segundo lugar nacional en producción de leche de vaca, entre otros. Y el rector Alberto Flores Olivas dijo que en estos 100 años la Narro ha formado más de 30 mil profesionistas, sus egresados participan en el desarrollo alimentario del país, otros desarrollando brillantes carreras científicas en México y el extranjero, representando a Saltillo, a Coahuila y a nuestro país. Por eso hoy, con satisfacción podemos decirle a nuestro benefactor, la Narro ha cristalizado su sueño durante estos 100 años. Estamos listos para enfrentar los retos del nuevo siglo, del nuevo siglo que inicia para nosotros, para nuestra Narro y siempre dispuestos a colaborar con las instituciones hermanas y con los tres órdenes de gobierno en beneficio de nuestra sociedad. ¡Viva la Narro! ¡Alma, terra, mater! Tras la ceremonia oficial se llevó a cabo un concierto filarmónico, actividades artísticas y continuaron las exposiciones y ventas de productos de todo el país en el interior de la universidad. Eventos artísticos, deportivos y académicos que continuarán este domingo, además de una cabalgata y el Festival Familiar del Centenario en las instalaciones de la feria. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Jesús Castro.